La suspensión de las acciones terroristas llega tras el acuerdo de las fuerzas nacionalistas vascas en el Pacto de Lizarra, el 12 de septiembre de 1998. Entre sus objetivos, el acuerdo busca un proceso de diálogo y negociación que logre el cese del terrorismo de ETA. Seis días más tarde, el 18 de septiembre de 1998, ETA anuncia una tregua indefinida. El gobierno de Aznar se muestra dispuesto al diálogo y acepta incluso un encuentro con ETA en Suiza. Yo creo que anunció la posibilidad real de que antes o después ETA terminase por abandonar la lucha armada, incluso ante, digamos, no en una situación de debilidad del Estado español, sino ante una situación de fuerza del Estado español. Hay quien dice que el alto del fuego no es más que una maniobra táctica. ¿Por qué debe tomarlo en serio la gente? La decisión de la organización es firme, ya no hemos dicho antes, es seria, implica una voluntad manifiesta de solucionar el conflicto. ¿Lamenta ETA algo de lo que haya hecho en los últimos 30 años? Ni perdón, ni ETA pretende tampoco que se le den medallas. Sabemos que las consecuencias son duras. Si hay alguien que tiene que pedir perdón, el Estado español, perdón, para haberle negado el pan y el agua a nuestro pueblo, para haberle negado la palabra, el derecho a asistir. Pero ¿cómo pueden ustedes intentar justificar lo que han hecho, tanto derramamiento de sangre? Nosotros también tenemos sufrimiento, creemos que eso no conlleva nada. Lo que hay es, tiene que haberse una responsabilidad. Tenía que haberla habido y tiene que haberla en el futuro también, de solucionar un problema y evitar que no haya que volver a hablar con víctimas, evitar que vuelva a haber víctimas. Hubo acercamiento de presos como gesto de un abandono de la lucha armada. La lucha armada podría llevar con medidas favorables a los presos vascos. Es decir, que ahí había un punto de negociación entre ambas partes. Y hubo conversaciones en Suiza a muy alto nivel, por lo menos por parte de ETA. Estuvo su principal y dirigente en aquel momento, Miquel Lanza, y por parte del gobierno español. Un año y dos meses más tarde, el 28 de noviembre de 1999, la banda anuncia el final de la tregua. Entre septiembre del 98 y septiembre del 99, el gobierno del PP había ordenado el acercamiento de más de 120 presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi. Y había permitido el regreso de más de 300 exiliados de la banda terrorista. Y a la parte de Andalucía, el gobierno del Partido de la Interpol, el Convía de la Unión de la Unión de la Segunda Guerra Mundial, Y a la parte de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de los Estados Unidos. y en esta baida baten bide, era egipto, no es usted en digu.